No, pero está cheto, madre Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Pero está cheto, madre Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Pide, pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa, al suelo de la calle, al telu No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita, celo Pide, píjale, pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa, al suelo de la calle, al telu No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita, celo Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa al suelo de la calle al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa al suelo de la calle al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y de ser el cacheto mal Pásame, pasame, pasame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la gacha, al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y de ser el cacheto mal Pásame, pasame, pasame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la gacha, al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Pásame, pasame, pasame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la gacha, al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y de ser el cacheto mal Pásame, pasame, pasame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la gacha, al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, sé Cache, toma Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, sé Cache, toma Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Pero está chico, madre Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telu No me suena, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Plasando, pero está chico, madre Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telu No me suena, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Pero está chico, madre Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telu No me suena, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Pero está chico, madre Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telu No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita celo Pásame, pásame, pásame el fuego, una jarra y hielo de la mesa, el suelo de la gacha, el telu No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita celo Pide, pásame, pásame, pásame el fuego, una jarra y hielo de la mesa, el suelo de la gacha, el telu No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita celo No, pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa al suelo de la calle al telu No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita celo No, pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa al suelo de la calle al telu No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita celo No, pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa al suelo de la calle al telu No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita celo Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Pide el cacheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Pide el cacheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la двappa al telu No me ceda, no la celo Pero si te gusta tu rica celo Y decirle, no, pero esta chetumada Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la cadela al telu No me ceda, no la celo Pero si te gusta tu rica celo Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, cero Pero está cheto, madre Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, cero Pero está cheto, madre Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita hacer No, pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita hacer No, pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Pide, pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa al suelo de la calle al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Pide, pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa al suelo de la calle al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rica celo Pero es cachetón madre Pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle al telu No me ceda, no la celo Pero si te gusta tu rica celo Pero es cachetón madre Pásame, pasame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle al telu No me ceda, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Pide el cacheto, madre Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Pide el cacheto, madre Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telu No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Pide, el cacheto mat Pásamé, pasamé, pasamé el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Pide, el cacheto mat Pásamé, pasamé el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telo No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita celo Pide el cacheto mal, pasame, pasame el fuego Una jarra de hielo de la mesa al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita celo Pide el cacheto mal, pasame, pasame el fuego Una jarra de hielo de la mesa al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita celo Pide el cacheto mal, pasame, pasame el fuego Una jarra de hielo de la mesa al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita celo Pide el cacheto mal, pasame, pasame, pasame el fuego Una jarra de hielo de la mesa, el suelo de la gacha, el telu No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita, celo Pide, pero esta chetomada, pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa, el suelo de la gacha, el telu No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita, celo Pide, pero esta chetomada, pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa, el suelo de la gacha, el telu No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita, celo Pide, pero esta chetomada, pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa, el suelo de la gacha, el telu No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita, celo Y de, pero estas cheto madre Pásame, pasame, pasame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle, al tengo No me cero, no la celo Pero si te gusta tu rica, celo Y de, pero estas cheto madre Pásame, pasame, pasame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle, al tengo No me cero, no la celo Pero si te gusta tu rita, sé